Hola, yo soy Magda Cortés y estoy muy contenta de que Taller 5 me haya invitado a su tercera convención de scrap. Esta vez va a estar súper, así que las invitamos. Va a ser del 18 al 21 de agosto y tenemos los lugares limitados, así es que si aún no te has anotado, te invito a que contactes a Taller 5 y por allá nos vemos. Bye! La que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí